las bandas nuevas desconocidas y clásicas del metal colombiano suenan en las emisoras de la universidad nacional de colombia esto es metal un y en este momento nos dirigimos al sur de colombia al departamento de nariño melissa caliza y acid witch ellas son parte de este dúo de trash black metal bajo el nombre de octagon bienvenidas a metal un y a las emisoras de la universidad nacional de colombia señoritas hola qué tal carlos muchas gracias por tu invitación a este programa metal un y pese a todos los que nos están escuchando mi nombre es o me hago llamar melissa caliza soy la baterista y vocalista de octagon buenas noches con los que nos están muy bien señoritas pues agradeciendo que hayan tenido la ocasión de atender esta entrevista para metal un por favor la pregunta de cajón cuál es la historia detrás de octagon bueno principalmente la banda se formó en el dos mil dieciocho hace apenas dos años cuando decidimos así y yo y empezar pequeños ensayos con otra persona que estaba tocando pues que iba a colaborarnos con el bajo y la y la voz que era alejandra la vocalista de lucifera y pretendíamos crear una banda nueva y en ese momento había un compilado en la región que se llama austral invasión a partir de esa idea de sacar una nueva banda entre las tres decidimos sacar un tema al cual pertenece a ese compilado pero después ya decidimos seguir solo así y mi persona yo encargándome también de las voces y ella encargándose de él del bajo y pues desde el dos mil dieciocho hasta la actualidad pues seguimos en ese proceso de composición en ese momento que ya podemos contar con nuestra primera producción que salió a principios de este año en dos formatos formato tape que fue sacado de manera independiente y en una reedición por pizarre distro de la ciudad de y eso es como principalmente la historia poco corta pero esperemos que que sea mucho más contundente y más larga con el trasegar del tiempo melisa eso va a ser así va a ser de esa forma muchas agrupaciones comienzan su historia y a lo largo del tiempo dejan muy pocas producciones discográficas es un orgullo tener hoy el lanzamiento de esta placa discográfica que ustedes han querido presentar a la audiencia de metal un bajo qué nombre es este primer lanzamiento de octagon este primer lanzamiento se llama ocho en sí tiene ocho temas más un intro pues totalmente nueve temas en sí pero los temas contundentes con las letras son ocho lo llamamos así porque tiene que ver no sólo tiene referencia a a lo que es lo que simplifica el nombre de la banda que es octagón que sin sí obviamente el número ocho y pues lo que queremos expresar no sólo en el nombre del disco sino en la ideología que quiere dar a conocer la banda en sí el número ocho significa el perfecto equilibrio de las energías que son antagónicas ¿no? donde no hay brecha entre lo bueno y lo malo por lo que para nosotros hablar de la destrucción y de la muerte en sí no es algo negativo ¿no? sino que evocamos de forma intrínseca la creación y la vida ¿no? como un ciclo infinito por eso llamamos ocho a nuestro primer prensaje bueno qué tal si vamos empezando a escuchar la música que nos presenta octagon y este lanzamiento ocho con respecto al intro pues quisimos hacer como una imitación pero instrumental y de tipo acústica quisimos darle como esa ambientación para después detonar ya con la distorsión entonces el intro es acústico suave como para darle también esa diferencia ¿me entiendes? en cuanto a lo que es lo de distorsión y maldita existencia es un tema que más que todo trata hablando de la parte lírica trata de ese encuentro existencial del ser humano que a veces trae consigo muchas preguntas entonces en esa cuestión este tema trata de decir o de demostrar esa manifestación del ser ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.